¿Qué es el mal uso de la energía? Es un sistema constructivo sustentable y que por más que las energías sean alternativas o de venida de petróleo, la energía mal consumida tiene sus desventajas y desde el sector de la comercialización de las industrias, de los insumos que componen todos los sistemas constructivos, es un tema que nos importó desde hace tiempo, el debido cuidado de la sustentabilidad aplicando bien el uso de los insumos que inclusive redundan desde el punto de vista económico. Y ahora Pedro Schuster nos va a contar sobre la ley de etiquetado de eficiencia energética que se sancionó en la provincia de Santa Fe, una ley de avanzada. La provincia de Santa Fe fue la primera provincia a nivel nacional que sancionó una ley de este tipo que tiene ciertos beneficios para aquellos que optan por viviendas que cuenten con la etiqueta en eficiencia energética. Nos va a contar Pedro Schuster por qué es importante y qué sistemas constructivos califican para integrar el sistema de etiquetado en eficiencia energética. Tomemos como base un sistema tradicional, devenido del uso de un ladrillo común o un ladrillo cerámico, con la debida uso de las mezclas, los revoques hidrofugados y toda la argamasa que compone para tener con todo eso logrado, no cumple satisfactoriamente, debe suministrársele más aditamentos de aislación en lo que significa la envolvente, que es un tema por el cual estamos trabajando. El segundo sistema es el proveniente del hormigón celular o en el caso nuestro que representamos a RETAC, naturalmente ya cubre la exigencia mínima para cumplir con un condicionamiento proyecto que lo etiqueta entre la letra A y B. En tercer lugar, tenemos la vedette de los sistemas que es el steel frame, que es un sistema inverso a lo que significa proyectar una vivienda con ladrillos comunes. Esto se hace todo, el proyecto se lo lleva a la ejecución de la ingeniería y una vez satisfecho todo lo la parte estructural con la cobertura y del etiquetado que va a percibir esa construcción se lleva a la práctica. ¿Qué beneficio tiene? Que acorta el 50% de tiempo de su ejecución que cumple con todos los estándares de sustentabilidad y tenemos que tener presente que en el año 2018 la Secretaría de Vivienda de la Nación decretó al sistema de steel frame como wood frame sistemas tradicionales. El sistema steel frame está para desarrollar en todo el ámbito del territorio nacional mientras que el de wood frame está bien demarcado en qué provincias y en qué zonas se lo puede usar. Aclaremos que el wood frame es con estructura de madera. En la provincia de Entre Ríos, gran productora de la foresto industria, tenemos que acompañar al desarrollo de este sistema constructivo que en su momento se contempló hasta un 10% de las viviendas sociales que se ejecutaran por el IAPB que fueran en este sistema. Teniendo una previsión de todos los insumos a utilizar, en el primer sistema constructivo, el uso de las premezclas eliminando todo lo que es la arena, el cemento, el cemento de albanilería, las cales y los hidrófugos, en una sola bolsa tenemos sintetizado todo eso acá. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta para elegir un sistema constructivo o para evaluar sus costos y sus beneficios tiene que ver con la velocidad de obra. Todos sabemos que cuando una obra se hace más rápido, se concreta más rápido que lo pensado, puede llegar a significar un ahorro en lo que es el gasto de la mano de obra y también en un contexto como el argentino, un contexto inflacionario, evitar sorpresas y evitar que la inflación termine licuando el poder de compra que tiene el presupuesto con el que pensamos construir. Por lo tanto, pensar en la velocidad de la ejecución de un sistema constructivo también es un ítem muy importante que debemos evaluar. En el sistema de retag o de hormigón celular, también es un sistema que, por ejemplo, entre el steel frame y un sistema de construcción de ladrillos, tenemos un 50% de economía de tiempo, como mínimo. Un poco menos tenemos con un sistema de retag, porque es un sistema propiamente dicho. Se colocan también con todas las premezclas ya preparadas y dosificadas como corresponde y se coloca y se monta en obra. Y como bien detallaba recién Pedro Schuster, no es lo mismo pensar en el ladrillo tradicional, en los ladrillos de hormigón celular o en steel frame o wood frame, los distintos sistemas constructivos que se utilizan en la República Argentina y que también en los últimos años han avanzado mucho. La industria de la construcción ha avanzado mucho en la calidad de estos productos y que logra no solo certificar para eficiencia energética en algunos sistemas holgadamente, como el steel frame, y en otros también con ciertas técnicas de aplicación y con ciertos productos que la industria ha desarrollado y ha adaptado con tecnologías que logran mayor confort térmico. Nos va a contar ahora Pedro Schuster cómo la industria ha mejorado en este tipo de productos. Hoy la industria nacional cuenta con el desarrollo de todos los insumos para cada sistema que cumplan con todas las necesidades de la eficiencia energética. Esto quiere decir que al no depender de ningún insumo de productos importados ni nada por el estilo, estamos en igualdad de condiciones. El costo no hay que mirarlo por lo que cuesta los materiales, el costo hay que mirarlo por lo que termina costando todo el desarrollo de la obra con una tremenda carga en lo que significa mano de obra. Es un proceso invertido a lo que estábamos acostumbrados. No puedo ni hablar del tema del proceso de inflación. Y con un agregado en favor de estos sistemas nuevos es de que ya cumplen con las leyes del etiquetado energético, donde fuese construida la vivienda dentro del país, dentro de la provincia de Entre Ríos y en la localidad, porque va a tener indicado qué elemento de aislación debe requerir el sistema. El super de la construcción, que aparte de distribuir los materiales, está inserto en el tema de la obra pública, en refacciones de escuelas o de viviendas nuevas, hemos incorporado ahora para el ámbito de lo privado, la propuesta de tener 16 prototipos constructivos en steel frame, con toda su ingeniería, con el sistema de llave en mano, inclusive con el etiquetado que le corresponda, aún no estando sancionada la ley todavía. ¿Por qué? Porque, vuelvo a reiterar, al trabajar en la zona que se identifique dónde va a estar ubicada esa vivienda, estamos en condiciones de brindarle esa etiquetada, esa etiqueta que a la postre lo va a recibir. Y en el primer bloque recorríamos parte de los beneficios de la Ley 13.903, la Ley Provincial de Santa Fe, que fue la primera provincia que sancionó una ley de etiquetado en eficiencia energética para viviendas, y que realmente tiene muchísimos beneficios para los clientes, para quienes terminan teniendo una vivienda con etiqueta en eficiencia energética, y también para el sector de la construcción. Justamente detallamos en esta parte de la entrevista con Pedro Schuster, cuáles son los beneficios para el sector del desarrollo constructivo y de la construcción en general, contar con una ley de etiquetado en eficiencia energética. Contempla desde la escritura los beneficios impositivos por ley, tanto provincial como municipal. Y teniendo presente, por ejemplo, por haber recorrido el interior de la provincia, el gran déficit habitacional que hay, pero considero que es el momento de que las cosas comiencen a ser ejecutadas como corresponden. Porque el premio no termina en el beneficio impositivo, sino en la factura de los insumos energéticos. Y el castigo va a estar dado, si califican una letra muy baja, va a perder el beneficio impositivo y, por consecuencia, la factura se abulta. Como contamos con nuestra sucursal de Crespo, en Crespo también van a tener donde se pueda dirigir el interesado a demandar esta propuesta, que no es poco interesante. 16 prototipos distintos con toda la ingeniería y el etiquetado incluido. Y ahora vamos a seguir analizando el sistema que propone el Super de la Construcción para construir viviendas llave en mano. ¿Cómo es el sistema? ¿El rol de los profesionales? ¿Qué debe demandar el cliente? Y con qué debe contar el cliente a la hora de pensar en un proyecto como este, que se presenta como una solución para facilitar el proceso de la construcción y que también se adapta a algunos créditos vigentes en el actual mercado argentino. El profesional, lo único que tiene que hacer es dibujar el prototipo o la documentación en el municipio correspondiente. La ingeniería ya está hecha por Consul Estil y el montaje completo, llave en mano, quiere decir hasta el revestimiento incluido y todas las instalaciones no artefactos. Sí, las instalaciones de luz, agua, cloacas que correspondan. La mano de obra técnica está especializada y certificada. La mano de obra calificada y certificada. Y sin duda que cuando hablamos de acceso a la vivienda, uno de los principales factores a la hora de abordar este tema en la República Argentina, que sufre un enorme déficit habitacional, que cada año lo vemos más acrecentado, es la financiación, los mecanismos para que los jóvenes puedan acceder a nuevas viviendas, han sido una falla en los últimos 20, 25 años de historia reciente argentina. Cuando uno plantea estos programas para construir viviendas, y cuando son sobre todo llave en mano, sin duda que la cuestión de la financiación termina siendo uno de los principales factores que llevan a la gente a volcarse por sistemas así. ¿Cuál es la financiación? Teniendo en cuenta del lanzamiento próximo de los créditos hipotecarios, cumplen para ser ejecutados por un crédito hipotecario bancario, procrear o el de la propia empresa constructora con un proceso de entrega y en hasta 60 o 120 cuotas. que eso es un tema que lo estamos definiendo. Lo mismo para una ampliación, una reforma, algo que realmente sea tangible de poder evaluar. Nuestra experiencia nos ha indicado que la gente, por ejemplo, que ingresó en los planes Procrear anteriores, que se daban en forma individual, algunos terminaron, otros se quedaron en la mitad del camino, lamentablemente recibieron ejecuciones muy mal hechas, que hoy para llevarlo a un terreno de eficiencia energética, habría que evaluarlo y es lo que realmente, por eso estamos trabajando y tenemos el apoyo desde todas las reparticiones nacionales, provinciales y gremiales y empresarias para que de una vez por todas esto se construya y se ejecute como corresponde. Y al hablar de eficiencia energética, de las nuevas reglamentaciones que se están sancionando o que ya se han sancionado en algunas provincias y tienen media sanción en otras, como es el caso de Entre Ríos, se abren muchas posibilidades, también para los municipios que puedan llegar a acceder a este tipo de productos, productos con sistemas constructivos más eficientes, productos que se adapten a la financiación que hay en el mercado y también que tengan buena calidad en cuanto a insumos y también a aberturas, porque es un tema fundamental cómo estos proyectos se complementan no solo con la calidad de los insumos sino también con las aberturas. Lo que nosotros necesitamos de las autoridades de la provincia de Entre Ríos es que sancionen la ley del etiquetado energético donde, por ser un país federal, los municipios tendrán que adherir. En Santa Fe, la municipalidad de Santa Fe ya adhirió a la ley provincial del etiquetado energético y eso cae por su propio peso. Inclusive se puede, con los municipios que posean terrenos, pueden ellos financiar, hacer planes para sus propios vecinos. No, porque los 16 prototipos van desde 35 metros hasta algo de 150 metros cuadrados. El tema de las aberturas está definido que va con la línea módena, con DBH, doble vidriado. O sea, lo importante es ponderar que el bien está etiquetado entre la letra A como máximo la letra B. El resto de los insumos son iguales, las casas van revocadas y con su correspondiente revestimiento y pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!